Si cambias tu estado interno, cambiarás tu vida externa. Dr. Joe Dispensa. Silenciando al ego, un viaje hacia el verdadero ser. A lo largo de la vida, muchos de nosotros nos acostumbramos tanto al diálogo continuo en nuestra mente que olvidamos cuestionarlo. Esa voz crítica y persistente, esa que siempre tiene algo que decir, se convierte en una especie de banda sonora de fondo que controla nuestras emociones, decisiones y hasta nuestra identidad. Y lo más sorprendente es que llegamos a creer que esa voz somos nosotros. Creemos que lo que nos dice sobre quienes somos y lo que podemos lograr es la verdad absoluta. Pero hoy quiero invitarte a cuestionar esa creencia, a dar el primer paso hacia una vida de paz y autenticidad, dejando atrás las cadenas mentales que el ego ha creado. Esa voz interna, que muchas veces nos juzga y limita, no es tu verdadero ser. Es el ego, una construcción mental que se ha fortalecido con los años a partir de creencias, expectativas ajenas y experiencias que hemos vivido. El ego es esa parte de tu mente que insiste en que debes ser alguien para poder ser aceptado, que necesitas lograr algo para ser digno, que tienes que protegerte para evitar el rechazo o el fracaso. Pero este ego, aunque parezca estar protegiéndote, en realidad está limitándote. Hoy quiero compartir contigo algunas experiencias y prácticas que pueden ayudarte a reconectar con tu verdadero ser y liberarte de las ataduras del ego. Entendiendo el ego y sus orígenes. Imagina a alguien que ha crecido escuchando constantemente que debe ser el mejor, el más fuerte o el más inteligente para tener valor. Cada vez que intenta algo nuevo, una voz en su interior le susurra, ¿y si fracasas? ¿Qué dirán los demás? Quizás ni lo intentes, no estás preparado. Esa voz no surge de la nada. Has sido moldeada por años de expectativas, miedos, éxitos y fracasos. Esa voz es el ego, y su función es proteger una identidad que tú mismo has creado a partir de lo que crees que eres. El ego se aferra a esta identidad con tal fuerza que cada cambio, cada desafío, se percibe como una amenaza. El ego vive en el miedo, miedo a lo desconocido, al rechazo, a no ser suficiente. Y, en su intento de protegerte de esos miedos, el ego te mantiene atrapado en una zona de confort que limita tu crecimiento y evolución. Pero, ¿qué pasaría si pudieras aprender a observar esa voz en lugar de identificarte con ella? ¿Qué pasaría si pudieras descubrir que detrás de ese ego existe un ser auténtico y libre, que no necesita demostrar nada? El primer paso, la conciencia de observación. Para empezar a liberarte del ego, es esencial desarrollar lo que llamaremos conciencia de observación. Esta conciencia consiste en observar tus pensamientos sin reaccionar automáticamente a ellos. Es aprender a ver esa voz interna desde una distancia, como si fueras un espectador que observa una película. La próxima vez que esa voz en tu mente te diga que no eres lo suficientemente bueno o que deberías tener miedo de intentar algo, no reacciones. Solo observa. Cuando observamos el ego sin juzgarlo, sin intentar cambiarlo, empezamos a verlo por lo que es, una construcción mental, una proyección de nuestras experiencias pasadas y nuestros miedos. Poco a poco, el poder del ego empieza a desvanecerse y ganamos espacio para conectarnos con nuestro verdadero ser, ese que no necesita validación externa ni vive en el miedo. Un ejercicio que puedes practicar para desarrollar esta conciencia es tomarte unos minutos cada día para observar tus pensamientos. Siéntate en silencio, cierra los ojos y escucha. Nota cómo la mente intenta llevarte de un pensamiento a otro, cómo surgen ideas, recuerdos y preocupaciones. Obsérvalo sin engancharte en ellos. Con práctica, aprenderás a no identificarte con esos pensamientos y a dejar que fluyan, sin que dominen tu paz interior. La práctica de la atención plena. El ego se alimenta de nuestro pasado y de nuestras preocupaciones sobre el futuro. Revive nuestros errores, nos recuerda nuestras fallas y nos proyecta a un futuro incierto lleno de dudas. Pero hay un lugar donde el ego no tiene poder, el momento presente. Cuando te anclas en el presente, el ego se debilita porque no tiene de dónde alimentarse. Esto es lo que se conoce como atención plena. Practicar la atención plena implica llevar tu conciencia al aquí y ahora, a lo que estás experimentando en este instante. Puedes empezar dedicando unos minutos al día a la práctica de la respiración consciente. Siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y presta atención a tu respiración. Siente como el aire entra y sale de tus pulmones, como se expande y contrae tu abdomen. Cada vez que tu mente divague y esa voz del ego intente distraerte, simplemente vuelve a tu respiración, vuelve al presente. Con el tiempo, esta práctica se convierte en una herramienta poderosa para desarmar al ego y reconectar con tu verdadera esencia. La atención plena te devuelve al presente, al lugar donde puedes vivir sin la carga del pasado y sin la ansiedad del futuro. Conectando con el verdadero ser a través de la visualización. Tu verdadero ser es esa parte de ti que vive en paz, que no necesita validación externa ni vive en el miedo. Para conectar con esa parte esencial, puedes practicar la visualización, un ejercicio poderoso que te ayuda a reprogramar tu mente y tus emociones. La visualización consiste en imaginar de forma vívida y detallada una versión de ti mismo que vive desde su ser auténtico. Cierra los ojos e imagina cómo sería un día ideal si vivieras completamente libre de las limitaciones del ego. Imagina despertar sintiendo paz y confianza, sin la necesidad de impresionar a nadie, sin preocuparte por lo que otros piensan de ti. Visualízate enfrentando cada situación con calma, actuando desde tu verdadera esencia en lugar de reaccionar desde el miedo o la inseguridad. Mientras te visualizas, intenta sentir las emociones que experimentaría esta versión de ti mismo, la paz, la alegría, la libertad. Con cada práctica, estarás reforzando en tu mente la idea de que es posible vivir desde un lugar de autenticidad y confianza. Cuando empiezas a vivir desde tu verdadero ser, suceden cosas sorprendentes. Te vuelves más receptivo a las señales que el universo parece enviarte. Estas coincidencias significativas, conocidas como sincronicidades, ocurren cuando te alineas con tu propósito y tu auténtica esencia. Tal vez encuentras a alguien que comparte tus intereses justo cuando necesitas apoyo, o encuentras un libro que contiene la respuesta que has estado buscando. La sincronicidad no es un fenómeno sobrenatural, es el reflejo de tu conexión con algo más grande, con la conciencia universal que une todas las cosas. Cuando vives desde el ego, estas conexiones pasan desapercibidas porque estás atrapado en tu diálogo interno. Pero cuando logras silenciar al ego y vivir en el momento presente, empiezas a notar estas señales que guían tu camino. Para abrirte a la sincronicidad, comienza el día con una breve intención, como, hoy estaré abierto a las señales del universo o hoy viviré desde mi auténtico ser. A lo largo del día, observa con curiosidad lo que sucede a tu alrededor. Verás que, cuanto más practiques esta apertura, más empezarán a ocurrir coincidencias significativas que te recordarán que estás en el camino correcto. Creando espacio para la introspección Conectar con el verdadero ser no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un viaje de descubrimiento interno que requiere tiempo, paciencia y mucha introspección. Una práctica poderosa para este viaje es la escritura reflexiva. Dedica unos minutos cada día a escribir en un diario, expresando tus pensamientos, emociones y deseos más profundos. Pregúntate, ¿qué me está diciendo mi ego hoy y qué siente mi verdadero ser en este momento? A través de esta práctica, empezarás a distinguir las voces de tu ego y de tu ser auténtico, y verás cómo el ego tiende a actuar desde el miedo, mientras que el verdadero ser opera desde la paz y la confianza. Con el tiempo, podrás identificar con mayor claridad cuando estás actuando desde el ego y cuando estás viviendo desde tu esencia. Vivir desde la paz interior y la confianza Cuando empiezas a vivir desde el verdadero ser, tu vida se transforma. Ya no necesitas la validación de los demás, porque has encontrado una fuente interna de seguridad y paz. Tus decisiones no están motivadas por el miedo al fracaso, sino por la alegría de vivir desde tu autenticidad. Este estado de paz y confianza no significa que nunca sientas miedo o dudas, sino que ahora puedes observar esos sentimientos sin dejar que te controlen. Así que hoy te invito a que te tomes un momento para observar tu diálogo interno, a escuchar esa voz que siempre intenta dictar quién eres y lo que puedes hacer. Observa cómo intenta limitarte, cómo surge cada vez que estás a punto de hacer algo nuevo o desafiante. Y recuerda, esa voz no eres tú. Es sólo el ego, y detrás de esa voz existe un ser auténtico, libre y en paz. No tienes que cambiar nada en el exterior para vivir desde tu verdadero ser. No necesitas más dinero, más éxito o más reconocimiento. Todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Simplemente aprende a escuchar la voz de tu verdadera esencia y empieza a vivir una vida sin límites. No necesitas más dinero, así no tienes que aprovechar el video. No necesitas más dinero. No necesitas más dinero. No necesitas más dinero. No necesitas más dinero.